Real Madrid en peligro, así podrían quedar los partidos de octavos de final. La fase de grupos de la UEFA Champions League de este año ha llegado a su fin, y con grandes juegos y un par de sorpresas. El máximo torneo a nivel de clubes avanza a la ronda de octavos de final, donde el Real Madrid puede pagar muy caro el no haber finalizado como líder de su grupo, y desde la primera ronda de eliminación directa podría enfrentar a grandes potencias de la Champions. Así que mejor quédate aquí en la gambeta, pues te diremos los posibles cruces en los octavos de final que pintan para hacer unos partidazos. No olvides dejar tu like, al igual que tu opinión, en la barra de comentarios, para saber cómo podemos mejorar los contenidos que hacemos para ti. Para dejar todo más claro, primero les explicaré cómo será el sorteo de los octavos. Los 16 equipos clasificados se dividen en dos grupos que se enfrentarán entre sí, cabezas y no cabezas de serie. Los que acabaron como cabezas de serie, Barcelona, Bayern Múnich, Juventus, Leipzig, Liverpool, Manchester City, PSG y Valencia, cerrarán la fase de octavos en casa. Mientras que los que no fueron cabezas de serie, es decir, los segundos lugares de sus grupos, Borussia Dortmund, Chelsea, Olympique de Lyon, Napoli, Real Madrid, Torenham, Atlético de Madrid y Atalanta, iniciarán la ronda como locales. En el sorteo que se llevará a cabo el lunes 16 de diciembre en la sede de la UEFA, en Neon, Suiza, los equipos no podrán ser emparejados con un rival que hayan enfrentado previamente en fase de grupos o pertenezca a la misma federación de fútbol, por lo que los encuentros podrían quedar de la siguiente manera. El Barça tiene la posibilidad de encontrarse ante el Chelsea, León, Nápoles, Tottenham y Atalanta, mientras que los merengues podrían sufrir el haber quedado en un segundo lugar de su grupo, ya que es posible que se midan ante gigantes como el Bayern Múnich, Manchester City, Juventus y Liverpool, siendo el cruce ante Leipzig como el más favorable para el Real Madrid de Zinedine Zidane. La escuadra reinante del campeonato, el Liverpool, tiene la posibilidad de jugar ante el Borussia Dortmund, Olympique de Lyon, Atlético de Madrid, Atalanta y Real Madrid, a quien enfrentó en la final del 2017 en Cardiff. La Juventus de Cristiano Ronaldo podría encontrarse en octavos contra el Borussia Dortmund, Chelsea, Lyon, Real Madrid y Tottenham. Por su parte, el PSG, en su millonaria búsqueda de levantar la orejona, podría toparse ante el Atalanta, Tottenham, Napoli, Chelsea, Atlético de Madrid y Borussia Dortmund, mientras que el Manchester City, dirigido por el entrenador catalán Pep Guardiola, puede encontrarse con el León, Borussia Dortmund, Atlético de Madrid, Napoli y Real Madrid, con la misión de salvar su temporada, pues parece que en la Premier League nadie podrá detener a Liverpool para llevarse el título liguero. Las grandes sorpresas de este año en la ronda de octavos son sin duda el debutante Atalanta de Italia y el Valencia de España, pues aunque este último es un viejo conocido en la competencia, tuvo un cambio de timonel poco antes de iniciar la competencia, donde Albert Zelade relevó a Marcelino García Toral en el banquillo Che. Esto se va a poner muy bueno, gambeteros, así que estén atentos a este su canal, ya que les tendremos al tanto de lo que pasa próximamente. Y a ti, ¿qué duelo te gustaría ver en los octavos de final de la Champions League?